Te conocía más mi imaginación que mis sentidos Me enamoré de una idea, no de una realidad La obsesión por la ilusión de no estar tan encerrado De los niveles del amor del cual yo no conozco nada No es que viva para mí, pero aún no ha habido nadie Que atormente mi pasión hasta dejarme sin aire Que pasivo mi dolor por el cansancio de buscarte Que pasiente la visión a besar y ser besado Que ardiente la reacción para amar y ser amado